Revelan el feudo accidental entre Patti Chapoy y Luis Miguel, no es cómodo. Durante una entrevista la periodista de espectáculos puso en aprietos a Luis Miguel. Esta fue la reacción del cantante cuando le enlistaron todos sus romances, entre ellas destaja el nombre de Stephanie Salas. Bienvenido de nuevo a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro esta noche. Patti Chapoy es una de las periodistas de espectáculos más reconocidas del país, pues tras trabajar al lado de Raúl Velasco, incursionó en el mundo de la farándula hasta llegar a tener su propio programa, Ventaneando, que lleva más de 26 años al aire. Con una amplia trayectoria, la conductora tiene una larga lista de celebridades a las que ha entrevistado, entre ellos destaja el nombre de Luis Miguel a quien en alguna ocasión llegó a poner nervioso e incomodo frente a las cámaras. El Sol de México es uno de los cantantes más queridos del país, pues el público lo vio crecer desde que tan solo era un niño y hasta convertirse en un hombre. Por supuesto, el nombre de Luis Miguel no solo es reconocido por su talento musical, sino también por sus múltiples escándalos relacionados a su actitud y a la larga lista de romances que mantuvo con varias mujeres, entre las que destacan los nombres de Lucerito, Mariana Jasbeck, María Carey, Stephanie Salas o Lucía Méndez, por señalar algunas. Claro que cuando Patty Chapoy tuvo la oportunidad de realizarle una entrevista al intérprete de Hasta que me olvides, el tema de los romances no pasó por alto. Sin embargo, un cuestionamiento directo sobre las mujeres con las que se le relacionó desató la incomodidad del cantante, quien hizo obvio su sentir con silencios largos y con las posturas de su cuerpo. Así reaccionó Luis Miguel durante la entrevista. Chapoy incluso mencionó a la mamá de Michelle Salas. Una de las primeras preguntas con las que la periodista inició su conversación fue ¿Cuándo ves a una mujer qué es lo que más te llama la atención? Y según reveló el propio cantante, lo más importante es qué tan simpática es y su sentido del humor. Pero antes que terminara de contar su versión, Patty Chapoy interrumpió con un contundente En cuanto Luis Miguel captó el impacto de la pregunta, inmediatamente cambió su posición a piernas cruzadas, además que cubrió su rostro con una de sus manos como muestra de rechazo a la pregunta. Por su parte, cuando la conductora de Ventaneando nombró a la hija de Silvia Pasquel, el intérprete de la incondicional explicó que su nombre es Stephanie Salas, lo que desató que Chapoy se riera acompañada del comentario Te sabes el nombrecito. A pesar de la incomodidad que surgió en el momento, Luis Miguel se mantuvo como todo un profesional y aunque evitó dar detalles de cada uno de los nombres que le enlistaron, en especial el de Stephanie Salas, quien es la madre de su primogénita, respondió la pregunta en general tratando de evitar mostrar su incomodidad. Sobre lo anterior, El Sol de México agregó que en el caso de Lucerito su mejor experiencia fue grabar la película Fiebre de Amor. Es como sabemos, lindísima niña y como persona también, muy sencilla, muy padre, muy bonita y mantengo una relación con ella, pero de amistad. Por otro lado, recordó que a Edna Volcan la conoció en un avión, sin embargo, agregó que es lógico que se relacionen a dos famosos y más cuando se les ve juntos. Afortunadamente, la entrevista de Patty Chapoy a Luis Miguel terminó entre risas tras hablar de los presuntos romances del cantante, entre los que destacó el de Stephanie Salas quien el 13 de junio de 1989 se convirtió en la madre de Michelle Salas, primogénita del Sol de México. Y usted, ¿estás de acuerdo con estas opiniones en mi vídeo? Déjame saber tu opinión en los comentarios y hablemos de los talentosos actores del Palacio de Oro de México. No olvides suscribirte a mi canal para no perderte ningún vídeo nuevo. Adiós y buenas noches.